...porque Mavi La Huertas vuelve a Panamericana Televisión y le hemos hecho una entrevista espectacular a vísperas del Día de la Muta. Después de 20 años, una estrella del periodismo con una gran trayectoria regresa a lo que fue su casa, Panamericana Televisión. Estamos hablando de la gran Mavi La Huertas. ¿A qué se siente regresar a tu casa? Hay muchos recuerdos aquí. La primera vez que conduje un programa que fue Buenos Días Perú fue en este canal. Me dio la oportunidad y hoy me vuelve a dar la oportunidad de un espacio en el que tengo injerencia directa, que conduzco sola. Cuéntame, ¿te has encontrado con algún camarógrafo que conoces, con algún compañero? Todos, sí, todos, todos. Sí, todos, sí, vamos a ir a la pichanguita el domingo, ya. ¿Quién está más tío ahorita? Ah, no, se conservan muy bien los chicos, ¿ah? ¿Están regios? Sí, claro, todos están regios. Los 50 son los nuevos 30. Se considera una soldada de la información. Huertas es una de las periodistas más reconocidas del Perú, quien con cautela y humildad hace temblar a cualquier político con sus imponentes entrevistas. Se dice que la periodista, la buena periodista, se ensucia los zapatos. Usted ha sido una reportera de guerra. Sí. ¿Qué recuerda de esas épocas? Los mejores recuerdos de mi carrera, el mejor aprendizaje sobre mi país, la mejor manera de querer al Perú ha sido recorrerlo y estar con la gente de a pie. Mávila tiene un estilo firme en la televisión por más de tres décadas. Aunque su fiel audiencia quizás aún no conoce sus talentos más escondidos. ¿Eres de una familia musical? Eh, sí, mi madre cantaba muy bonito y tengo un primo que es cantante, Pepe Alba. ¿Tienes algún talento escondido de repente, aparte del periodista? Tienes algunos talentos escondidos. ¿Cantas? No, otros talentos escondidos, pero no los voy a revelar. ¿Un paso de cumbia? ¡Tiquitiquita! Detrás de ese hermoso rostro serio que transmite credibilidad, existe una mujer con calle y por eso es fan, escúchelo bien, de este programa. Veo el sexto día, lo voy a confesar, así que... ¿Tú eres con las notas? Me encantan las notas. Tú eres tu reportera favorito. Tú eres mi reportera favorito. ¡Ay, Dios mío! Una periodista sin censura que acompañará tus noches de lunes a viernes con la información más veraz y sin perder lo más importante, su esencia. Amiga, de acá te vas a tomar unas chilindrinas. No, sí, ahí me están esperando para las chelas. Así que me tengo que ir, un placer, un placer, pero la chela me espera. Y es tibia. Vamos, vamos, salimos gateando de acá. Gracias, gracias. Chao. Tremendo cale Mávila Huertas y también una periodista a carta cabal. De verdad, un abrazo enorme a Mávila. Yo recuerdo que la primera vez que la conocí, la conocí aquí en Panamericana cuando conducía Buenos Días Perú. Hermosos años, hermosos años, está Mávila Huerta de lunes a viernes a las 10 de la noche. Ya sabe, el prime de Panamericana de lunes a viernes está espectacular, 8 y media. Marisol García, 24 horas, a las 10 llega Mávila y a las 11 llega Carlitos Galdós. Así que ya lo sabe, no se despegue de Panamericana. Pero no más frases que nos las...